¡Otra vez esta lluvia! Ni que lo digas, ya estoy harta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces después de las clases? Pues ahora, no sé, tenía tantas ganas de pasear. Yo también, estoy tan harta de estar en casa. Por cierto, ¿dónde está Sasha? No lo sé, no lo he visto. Qué curioso, ¿pero ella hoy vendrá? Yo ayer la llamé por teléfono y ella me dijo que sí que vendrá. Qué extraño, pronto empezará la clase. A lo mejor podrías llamarla. Oh, claro, ahora la llamo. ¿Y qué pasa? No responde al teléfono. Qué extraño, ella ayer me prometió traer un juego, pensé que podríamos jugar más tarde. Entonces llama a sus padres. Sí, claro, ahora los llamo. Hola, buenos días, Reña. ¿A Sasha hoy vendrá a la escuela? ¿Ya ha salido? Bueno, muy bien, gracias, adiós. ¿Es que ya ha salido a la escuela? Sí, ha dicho que hace tiempo que se ha ido a la escuela. ¿Y dónde estará? Bueno, vamos a esperarla un poco más, a lo mejor viene. Margarita, vamos a jugar de mientras algún juego. Estoy aburrida. No quiero, las dos no es interesante. Y estoy algo nerviosa. ¿Dónde está? ¿Quieres que la llame yo? ¿Y qué? Tampoco lo coge. No te preocupes, a lo mejor es que se ha dejado el teléfono en casa. O a lo mejor ha pasado algo. Vamos a buscarla en la escuela. Bueno, vamos, pero yo preferiría jugar a algo. Vamos a los vestidores y miramos si están sus cosas. Pues sí, Diola, mira, aquí están sus zapatos. Eso significa que ella está en la escuela. Vamos a buscar. Margarita, ella aquí no está. Vamos a seguir. Aquí está vacío. Puede que esté en nuestra clase. Vamos a revisar. Pero, ¿dónde estará? Margarita, ya sabemos que está en la escuela. Por eso, no te preocupes. Pero igualmente me preocupa. Margarita, no te pongas triste. Ahora te enseño qué vídeo he grabado. No, no quiero. No, hay algo aquí que no me gusta. Margarita, no te preocupes. Todo saldrá bien. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Y ves, la clase ha empezado y ella aún no está. ¡Vale! Vamos rápido a prepararnos. Y la profesora, ¿dónde está? Créeme, Margarita. Seguro que ahora vendrá. En realidad, ella nunca llega tarde. ¿A lo mejor se ha retrasado en la dirección? No creo. Todo esto es muy extraño. ¿Por qué estás tan preocupada por todo? Ahora vendrán. Muy bien. Esperamos. La, 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 la. Pa, 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 pa. ¿Qué color escojo? Muy bien. ¿Y dónde está la profesora? Si ella no viene a la clase, entonces esto será maravilloso. Esto ya es demasiado extraño. La profesora siempre viene a las clases. Margarita, ¿por qué no jugamos a algo? Para que el tiempo pase más rápido. No, no puedo pensar. Necesito ir a investigar dónde están todos. Margarita, si así estarás más tranquila, entonces voy contigo. Viola, ¿te has dado cuenta de que en la escuela no hay nadie? ¿Dónde están? Sí, tienes razón. Y la verdad que todo esto es un poquito extraño. Es lo que te intento decir. Bueno, Margarita, vamos a pensar con lógica. ¿Ahora son vacaciones? No. ¿Y Sasha debería estar ahora en la escuela? Sí. ¿Y por la mañana hemos visto a la profesora? La hemos visto. Entonces, ellas están ahí donde no estamos. ¿Cómo es eso? Vale. Las preguntas las hago yo. ¿Cuál es la primera clase de hoy? Como siempre. ¿Y qué tenemos siempre? ¿Matemáticas? Pues no, es inglés. Viola, ¿es que te has olvidado de la agenda? Los martes siempre tenemos matemáticas. Por supuesto que recuerdo que los martes tenemos matemáticas. Pero los miércoles la primera clase es inglés. ¿Y qué tiene que ver el miércoles? Porque hoy es martes. Margarita, es que estás demasiado nerviosa. Hoy es miércoles. Tú, con tus preguntas, me estás liando la cabeza. ¿Dónde está el calendario? Eres tú quien me has liado. Vamos a mirar el calendario. ¡Chicas! ¡Sasha! ¿Sasha? ¿Qué es lo que hacéis en la clase? Te estamos buscando. Hoy tenemos la clase de educación física y la profesora os está esperando. Me ha pedido que os encuentre rápido. ¿Educación física? Pero si los martes no tenemos educación física. Los martes puede que no, pero el viernes sí que hay. ¿El viernes? Sí que os habéis perdido con la escuela. Habéis confundido todos los días. Sí, parece que necesitamos las vacaciones. Vale. Ir a cambiarlo rapidito, que la profesora os espera. Pero yo no tengo el uniforme. No sabía que hoy es viernes. Mmm, yo tampoco. Pues id y decírselo a la profesora y decirle que junto con el uniforme os habéis dejado la cabeza. Chicos, ¿y vosotros os habéis dejado alguna vez el uniforme en casa? ¿Y la cabeza? Si es que sí, darle al me gusta. Suscribiros al canal y también a Instagram. Y cantad con nosotras la canción. ¡Suscríbete, tutururu! ¡Suscríbete, tutururu! ¡Suscríbete, tutururu! ¡Dale al like! ¡Dale al like, tutururu! ¡Dale al like, tutururu! ¡Dale al like, tutururu! ¡Suscríbete! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¿Viernes? ¿Viola? Sí, yo ayer la llamé y ella me dijo que ella ayer vendrá. Nosotras, nosotras nos hemos visto, pero o sea... Con tus preguntas me has liado la cabeza. ¿Dónde está el calendario? Yo recuerdo que los martes tenemos matemáticas y los jue... Cuércoles.